Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Agradecerte, esperarte adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero darte un beso, perder contigo un poco Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Hacerte, esperarte un hotel Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video